¿En serio me tienes que hacer el puto streamer snipe? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Vale chicos antes de comentar de que voy a ir este vídeo porque la verdad que es un vídeo muy tocho el que se viene hoy en el canal Quiero deciros que actualmente estoy haciendo un sorteo de 3 skins muy exclusivas de Fortnite Y las skins que voy a sortear serían estas La skin Wonder, la skin Honor y la skin Iconic Si quieres ganar una de estas 3 skins que has visto por pantalla que la verdad que son muy exclusivas en Fortnite Y cuando las ves dices, bellazo skin, ese chaval seguramente es otaku Si las quieres ganar simplemente tienes que cumplir los requisitos que os te dejaré aquí mismo, aquí abajo en la descripción Así que ves a la descripción, echas un vistazo, cumple los requisitos y ya participarás en este pedazo de sorteo Son muy fáciles, es simplemente seguirme a mi en Instagram, que lo tienes por aquí por pantalla A mi colega, yo soy Plex, a mi colega, Exhal y a Carlo Así que no me enrollo y os vengo a comentar de que va a ir este vídeo Estaba yo tranquilamente en mi lobby de Fortnite cuando de repente se me unió este compañero Hola Gonzalo, ¿cómo te has sonido? Hola, hola, hay mucha gente haciendo partidas privadas en directo, así que te voy a proponer un reto ¿A mí? ¿A mí? El reto es que si matas a 4 streamers te voy a dar 1000 euros, ¿acepto sí o no? ¿Cómo? ¿1000 euros por matar a 4 streamers de Fortnite? Sí Acepto Me dijo que si mataba a 4 streamers de Fortnite que estaban haciendo partidas privadas en directo Podía conseguir 1000 euros Y si chavales, acepté el reto y actualmente es lo que voy a hacer Matar a 4 streamers de Fortnite para conseguir 1000 jodidos euros Así que bueno, no me enrío más, vamos a por esos 1000 euros y vamos a hacer streamer snipe a youtubers o streamers de Fortnite ¡Dentro vídeo! Recordad, código ATAC en la tienda de Fortnite para ser un otaku en Fortnite Que empiece el streamer snipe a streamers de Fortnite ¡Wuuu! Chavales, iniciemos segunda partida privada, segundo intento para matar a este streamer Vamos allá Vale, chavales, estamos en el bus, o sea, voy a esperar a que el chaval salte Porque el directo lleva muchísimo delay y obviamente pues no sé dónde va a caer hasta que él caiga, ¿vale? Va al bloque, va al bloque, chavales Vale, chavales, está dirigiéndose hacia el bloque No sé cuánta gente va a ir ¿Por qué se me gira solo a la pantalla? Vale No sé cuánta gente va a ir hacia el bloque, pero que vaya por aquí yo Va solo una persona y es él Va solo una persona y es él ATAC, por favor, mátale El cofre, el cofre legendario, el cofre legendario ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? SCAR ¡Mazuca! ¡Mazuca! Chavales, hemos de matarle Nos ha tocado el mejor loot que nos podría haber tocado en esta pedazo de partida ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí arriba ¿Cómo construyo? Los 90 ¡Hostia! Los 90 me han fallado, ¿eh? ¡Chavales! ¡Dime que sí! ¡Hostia! ¡No, no, no! Sin más, sin más, sin más, sin más, sin más Sin más ¡Ah! Nah, tío, 51 de vida, tío Con el puto lanzacohetes, hermano Creo que le he dado ¡Hostia, qué malo soy! Qué malo soy El chaval tampoco es muy bueno Por favor, ATAC Por favor, ATAC Simplemente pido que lo mates Vale, vale, vale No, me refugio, me refugio Me refugio Venga ¡Vamos! 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 Por fin, chavales, vamos Se la lío, se la lío El puto ATAC 3000, tío ¿Qué dices, tío? Te estás colando, ¿eh? Hostia, no es el de verdad Nada, que no puede ser el de verdad, tío No, no, tío Fuera coñas, fuera coñas, tío Que no, tío, no me rayes No me rayes, tío No me rayes, loco Tío El puto ATAC 3000, tío Eres un pesado, tío Que tiene este pavo 500.000 suscriptores, tío ¿Qué coño haces, tío? Estoy haciendo streamer night, loco Y me baila, hermano Y me baila, tío Es él, hermano Es él, tío Te lo juro, Gualasito Te lo juro, tío Mira Mira, y se va a cargar a una trampa, tete Y se carga a una trampa Pero este pavo, tío Es que a mí no me hace ni puta gracia, tío A mí no me hace ni puta gracia, tío A mí no me hace ni puta gracia, tío A mí no me hace ni puta gracia Vale, chicos Estoy esperando ya por unirme a la segunda parte privada El segundo streamer al que tengo que matar Para optar a conseguir esos mil euros Iniciando partida Iniciando partida Esperando servidor Dentro partida Vale, acabo de saltar ¿Dónde va? No sé dónde va a ir, gente Yo voy a seguirle Es este, creo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Voy a por ti, bro Te quiero un montón Pero voy a por ti Cofre Es este Es este Es este Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ah, no, ese no es Este no es Este es el compañero Yo me voy a cargarte al que tenga Vamos, vamos Le he matado yo Le he matado yo Le he matado yo Le he matado yo Pero bueno Bueno, pero yo al Atac 3000 me lo apunto Porque esa no te gusta Estoy expectando a uno que está utilizando robot Bueno, pues al Atac 3000 yo le doy un aviso, vale De todas maneras, porque ha venido demasiado directo hacia nosotros ¿Cómo? Ah, mira, aquí está mi directo Iba Esa, esa Atac verdad Atac está grabando un vídeo de Streamer Snipe Sí, está rayando Bueno, porque todo Espera, ¿qué? ¿Por qué tiene el tic? Vale, o sea Que sí, casi Streamer Snipe ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hace un youtuber así? Entonces, ¿qué hacemos? Nah, dejaré, dejaré Que encima tiene 400.000 subs ¿Para qué quiere? Me va a perdonar Porque soy Supuestamente Famoso Yo dejaré Yo voy a ser legal O sea, yo no voy a Tener favor El que es mucho que tenga Más o menos Hombre, ya, ya, ya No me refiero a eso Sí, pues ponle aviso Y ya está Chavales Me van a banear Me van a banear Vale, chicos Estamos en el boost del partido Vamos a ver si el youtuber cae ya Porque de verdad Tiene bastante retraso en directo Como no Siempre tiene bastante delay Ojo Ojo Me tocó un dúo Me tocó un dúo Hola, David ¿Qué tal, tío? ¿Me conoces? No Vale, vale No sé si tú conocerás mucho Al youtuber este Al caray, ¿vale? Pero mi función En el día de hoy Es hacerle stream snipe ¿Qué te parece? Me parece bien ¿Te parece bien? ¿Estabas haciendo lo mismo o no? ¿Va par qué? O sea, un amigo me ha dicho Que un youtuber desconocido Estaba haciendo algo Y yo me he puesto Vale, vale, vale Si me quieres dar una arma No sé si tú serás otaku Pero bueno Yo muy bueno No es que sé Está justamente en chiringuito ¿Vale? Ha puesto una trampa ¿Vale? Y están como campeando Me van a matar Y no voy a tener mi arma Dejarme coger arma Al menos para defenderme Chavales Vale, está justamente ahí dentro ¿Eh? Vale, están dentro Están dentro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde lo han matado? Ah, veo Estás diciendo Es que quiero ahorrar balas Es que estoy muy seco En verdad Vamos para dentro De la casa Está aquí, está aquí Le he matado Le he matado Le he matado Le he matado ¿Lo han matado? Le he matado Le he matado Oh, qué cabrón Attack Que me ha pillado Súper bien el tío Me ha matado De dos ráfagas ¿Me puedes saludar a mí? Un saludo Ojeto que lee el chat Te he matado Me dice Attack 3000 Me dice Te he matado Qué cabrón Me encanta cuando me dice Decirme Te he matado Como he sido yo Que lo sepas Muy bien Enhorabuena Me has conseguido pillarme Pero la próxima no pasará Ya lo sabes Este hombre Sí que sabe Es un pedazo De crack Vale, chicos Y el cuarto streamer Y el último El cual haremos Streamer Snipe Para conseguir Esos Mil euros Va a ser nada más Y nada menos Que al señor Chusito Que de verdad Que lo conozco Y sé que se cabría Un montón Cuando le hacen Streamer Snipe En directo Voy a esperar A que cargue la partida Y haremos Streamer Snipe A mi colega Bye, Chusito Let's go Vale, chavales A ver dónde va Voy a mirar su directo Y voy a ir Directamente A hacerle Streamer Snipe ¿Dónde estás, Chusito? Está por aquí arriba La acaban de matar Tío Lo acaban de matar Pues ya estamos por aquí, gente Ya estamos en la partidita Y como no, Chusito Va a repetir Va a repetir Va a repetir A piso Voy a optar Por ir otra vez Al campanario Porque si antes ha ido Al campanario Y ha muerto Yo creo que es gente Que será su lugar De foul De caer Por un plan Yo que sé De competitivo Y eso Así que si se dirige Hacia pisos picados Creo que va a ir Creo que va a ir al campanario Es este Vale, vale, vale Sí, sí, sí Chicos, es el de aquí arriba No, no, hermano Te digo Vamos Chusito 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 Pa' ti, hermano Pa' ti Let's go No, no, no No me mates, cabrón Me ha matado Me ha matado Voy a caer Voy a ir arriba Vale Atax 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 Atax